Pensé que era importante que supieras que te quiero y la grabar Yo fui un tipo duro como acero De esos que se guardan la emoción Yo primero muerto que no te quiero Decía antes de hacerte esta emoción Yo primero muerto que no te quiero Pero es solo porque así te quiero Y sería de mí si no es así Como dijo Pablo a sangre y fuego Como dijo yo te quiero así Yo te quiero A la luz para ver que te das premia Si este mundo te da Te quiero que te dure que te quiera Te quiero porque es la mejor manera De acordarme de tus enemigos Te quiero porque así es como te quiero ¿Quién sabe de ti que me prefiero A no quererte más porque no puedo? Pensé que era importante que supieras que te quiero y la grabar ¡Venga Javier!